Muy buenas Nakamas, soy Lufinomi y hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso hablando sobre la tripulación de Kaido. Creo que este vídeo va a ser bastante polémico por así decirlo, creo que voy a recibir muchos dislikes, o muchos likes, quién sabe, a lo mejor estáis pensando igual que yo, pero voy a dar mi opinión sobre la tripulación de Kaido, llevo bastantes días pensando en esto y he dicho mira, simplemente voy a abrir el micro, voy a decir lo que pienso, voy a hablar un poco de unas cuantas cositas sobre la tripulación de Kaido, y yo que sé, y me expreso, y si os gusta pues dejar un buen like, y si no os gusta pues yo que sé, dejar un dislike o dejar vuestra opinión en comentarios. Ya os aviso de que no tengo guión, simplemente es lo que he dicho, voy a dejar el micro abierto, voy a decir lo que pienso sobre la tripulación de Kaido, y a ver qué sale. Y antes de comenzar, pues nada, un saludo para Jesús Montiel, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo, y si tú también quieres hacerlo y ser el primero en comentar, pues ya sabes lo que tienes que hacer, estar suscrito y activar la campanita, así seguro que eres el primero en llegar a mis vídeos y poder comentar para ser el primero y que te salude. Y nada Nakamas, antes de comenzar, simplemente quiero mostrar unas imágenes de lo que es un poco la tripulación de Kaido, porque a lo mejor, no sé si os estoy fijando en el anime de Wano, no sé si tenéis ojos en la cara, no sé lo que pasa aquí, pero creo que es todo un poco ridículo, quiero que lo veamos juntos. Entonces vale, quiero que veáis unas cuantas imágenes sobre la tripulación de Kaido. Esta alpaca, que está peleando con Luffy en Udon, podéis ver su apariencia, podéis ver su estado físico, también tenemos a Batman, porque se llama Batman, y simplemente es un hombre que puede volar, es feísimo, es cierto que puede utilizar Haki, y pues bueno, su apariencia no tiene nada que ver, pero me diréis que esto es lo que un Yonko quiere en su tripulación, ¿no? Esto es lo que desea un Yonko, ¿no? Claro, cómo podemos olvidarnos del hipopótamo rosa, o sea, también, es crucial, o sea, Kaido no puede gobernar Wano sin este tío. Si no fuera por este tío, y por su smile, Kaido no podría tener tripulación. Este es el segundo capitán en la sombra. Bueno, 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 y cómo olvidarnos de Madillomon, o Madilloman, o sea, un hombre armadillo, también indispensable en las reuniones de Kaido con Orochi, y para gobernar Wano y someter a todos los samurais. Madillomon, Madilloman, indispensable en la tripulación, es el Ramos del Madrid, es crucial para los piratas bestia. Y este hombre también, claro, este hombre, pues, que os voy a contar, nada más, el artífice de que Kaido se convirtiese en Yonko y sea prácticamente inmortal, y yo creo que este hombre le regaló a Kaido la fruta del dragón, y lo hizo tan poderoso, yo creo que fue este, sí. Por su apariencia, por su poder, y por lo que ha hecho en el anime, yo creo que este hombre, pues no sé, a la altura de Goldie Roger, por lo menos. Pero bueno, Nakamas, eso solo era un pequeño ejemplo de lo que es la tripulación de Kaido, para que lo vierais. Simplemente, pues, estos son unos cuantos personajes que pasan por la tripulación de Kaido, que están en la tripulación de Kaido. Ya luego veréis unos cuantos más durante el vídeo, que voy a ir poniendo imágenes de fondo para que los veáis. Y vamos, con que veáis cualquier episodio del anime de One Piece, o del manga, pues veréis que la tripulación de Kaido está conformada por estos tíos. Pero vamos a estudiar un poco más, por así decirlo, la organización de la banda de Kaido. Porque hay varios grupos dentro de esta organización, dentro de esta tripulación de Kaido, los piratas bestia, entonces vamos a ver cuáles son las organizaciones. Centrándome mucho en las Smiles, eh, porque la crítica de este vídeo, la crítica es a la tripulación de Kaido. Y en su mayoría, por culpa de las Smiles, que es la gran crítica que quiero hacer hacia las Smiles y hacia la tripulación de Kaido, pero por culpa de las Smiles. Así que, veamos esos grupos primero, Nakamas. Vamos a empezar por los waiters. O sea, los waiters, pues, ¿qué significa? Pues wait es esperar, pues waiters, pues serán los que esperan. O esperadores, ¿no? Esperadores no, porque no existe, pero vamos. Si hay varios grupos de pringados, este es el grupo de los más pringados. Y ahora os voy a explicar por qué. Estos son los soldados rasos de Kaido, pues, tíos normales, que están todavía esperando para comerse una Smile. Es decir, están en la lista de espera, por eso son waiters. Están esperando todavía para comerse una Smile. O sea, ni han comido una Smile, ni han comido una fruta del diablo, nunca, ni mucho menos, son... Pues ya está, pues son soldados de relleno, porque no hay más. Luego tenemos los plisurs, o plasures, o como se diga, Nakamas, que tampoco lo sé. Algo así que significa como placeres. Y son la unidad de guerreros que probaron las Smiles. Pero claro, probaron las Smiles, pero probar un Smile no significa nada. Luego os voy a enseñar los que se han comido la Smile y han salido bien. Y estos son los plisurs, o plasures, lo que sea, los que se han comido la Smile y encima han salido mal. Es decir, no tienen ni rasgos de animales, ni tienen poderes ni nada. Solamente se identifican porque tienen un cuerno en la cabeza ahí en sus cascos. Estos soldados rasos. Y es que encima sufren los efectos secundarios de las Smiles cuando fallan. Es decir, todo el rato sonriendo, como bobos, cuando son tíos sin poderes, son tíos que han salido mal. Que tenían que comerse una Smile y encima se la han comido y ha salido mal. Pero es que, aunque te salga bien, quiero que veáis Nakamas. Porque quiero que os metáis en la cabeza de Caído, ¿vale? Caído es muy poderoso, pero quiero que os metáis en su cabeza. Caído quiere un montón de Smiles. Necesita ser amigo de César Clown, de Doflamingo, de los bajos fondos, hacer reuniones, dinero y tal y cual. Necesita Smiles para llegar a este grupo, porque quiere este grupo. Los Gifters. Echad un vistazo porque en la foto no sale, en los Gifters no está ni Mihawk, ni Shanks, ni Zoro, ni el Grasso de Kings, ni Condoriano, ni Apis. No, en los Gifters no hay nadie. Lo que tanto ansía a Caído y tanto le cuesta es conseguir este grupo de Gifters, gracias a las Smiles, que no sirven absolutamente para nada. Son los que os he enseñado al principio del vídeo y son tíos que no valen para nada. ¿Para qué tanta tontería? ¿Para qué Caído es de las bestias? Si tus bestias son personajes de relleno, que uno es una alpaca que te escupe, otro es un oso que ese es de relleno. Dentro ya de lo que es el relleno de estos subordinados que salen siempre, da igual que sean marines, subordinados al fin y al cabo. Pero dentro del relleno encima hay otro relleno más que es un oso, que también es un Gifter de estos, que es uno al que la Smiles le salió bien. Pero es que, ¿cuál es la recompensa, Nakamas? La Smiles te sale y viene y te transformas en un Gifter, que es una Zoan, pero dime tú que Zoan es esta, que no tiene ningún gran poder, que no tiene nada. Que simplemente son ridículos, como los primeros que hemos visto, como el Batman ese, como la alpaca, o como el gran señor ojos de ratón. O sea, no hacen nada, Nakamas. Y antes de seguir, quiero dejar claro una cosa y es que yo no dudo de que Caído sea fuertísimo. No estoy diciendo que Caído no sea Dios, sea muy fuerte, sea un Yonko, se carga a Salufi de un solo golpe. Pero creo que Oda se ha centrado demasiado en hacer a Caído muy muy fuerte, que tampoco hace falta centrarse mucho en eso. Simplemente es ganar a Luffy de un golpe y ya pareces muy fuerte, ¿vale? Resistir muchos ataques y ya pareces muy fuerte. Cuentas una historia de que nunca se ha muerto, obviamente, y es muy fuerte, ¿vale? A todos nos queda claro que Caído es fuertísimo, y yo en este vídeo no estoy dudando de que Caído sea fuertísimo. Estoy diciendo que a lo mejor la tripulación de Caído, por parte de Oda, no ha estado muy bien planteada. Porque, vale, Caído es de las bestias, se lleva diciendo muchos años, Caído es de las bestias. Pero es que estos no son bestias, son, como pone el título, son gatitos. Son tíos que se han comido smiles, que 9 de cada 10 smiles son defectuosas, han jugado una lotería, y al que le ha tocado bien ni siquiera es fuerte. O sea, y es que si estos fueran los comandantes de la tripulación de Caído, de lo que luego hablaremos, pues tendría sentido. Porque esto es lo que Caído querría, ¿no? Tener supersoldados, animales, bestias, que sean sus comandantes, que sean los más fuertes de su banda. Pero es que ni siquiera, pero bueno, de esto hablamos ahora mismo. No hace falta que repita que si queréis dejar vuestra opinión, Nakamas, pues por favor, déjala en los comentarios y hacerme saber si os gusta el vídeo o no con un like o un dislike, si hace falta. Pero yo simplemente quería desahogarme un poco y decir esto. Hay otra cosa que aclarar, y lo tengo que decir porque me lo vais a decir, pero Nakamas, no me digáis esto. O sea, yo ya sé que no hace falta que todos los personajes de una serie sean fuertes, obviamente. Estos son simplemente subordinados de relleno, que siempre son débiles, que da igual que están, que Big Mom tenía los tíos estos que eran como piezas de ajedrez. Que Dos Flamingos también tenía por ahí piratas de relleno que no tienen ni nombre. Los marines, los típicos marines estos con la camiseta sin mangas y la gorra y ya está. Que siempre en todas las series hay subordinados y personajes, pues de estos esbirros, que mueren porque sí, son relleno y ya está. Pero si el nombre de tu banda, como Yonko, es el de las bestias, el de las mil bestias, y simplemente son soldados de relleno súper débiles, pues el planteamiento queda un poco mal ahí, Nakamas, porque yo qué sé, aunque fueran así, podrían haber sido un poco más serios. O sea, en lugar de, vale, les ha tocado hasta como no mi, que tampoco tiene sentido que Kaido haga tanto esfuerzo por conseguir estas frutas artificiales con Cersei Clown, con Dos Flamingos y todo eso, para que tengan esos efectos, pero vale, haces tanto esfuerzo y te salen tíos sin ningún tipo de poder, pero podrían al menos ser más serios, o un poquito más de intimidantes, yo qué sé, si te salen tentáculos de la mano, pues es muy difícil ser serio e intimidar a tus enemigos o intimidar y decir algo de siendo de la tripulación de Kaido. Pero yo qué sé, hacer otro tipo de Zoan Smile, otro diseño hubiera estado bien, yo qué sé, que cambiase eso la cabeza y todos tuvieran, pues yo qué sé, una cabeza de un lobo así súper sanguinario, que más serio, yo qué sé, uno como una serpiente, otro como no sé qué, pero Nakamas, echar un vistazo en serio, es que parecen todos payasos y eso le quita bastante seriedad a esta tripulación. Como os comentaba antes con las Smile, de cada 10 Smile, de cada 10 Smile funciona una. ¿Y el premio cuál es, Nakamas? Es que en caso de funcionar la Smile, ni siquiera los personajes son fuertes, es que no tienen sentido Nakamas. Son caras, solo han traído problemas a Kaido, que ha sido Flamingo, como subordinado cuando también es Shichibukai, y es Tenryubito y no sé qué, se están metiendo unas movidas que le están investigando y están investigando Wano, que si contar con César Clown, que también trabajaba antes para Big Mom y le gusta timar a la gente como nadie, que si brindarle protección a este, no entiendo nada. O sea, no entiendo nada. ¿Cuál es el premio? ¿Por qué son tan costosas las Smile? ¿Para qué destruir la fábrica de Panjazar? Si es que no valen para nada. Y lo que quería llegar antes, Nakamas, vale, Kaido y las bestias. Vais a decirme, bueno, pues yo qué sé, que van a ser todos tan fuertes como Queen y King, que iban a ser mil bestias Zoan poderosas. Pues al principio, cuando se nos dijo esto en Panjazar, es lo que parecía, que todos iban a ser usuarios Zoan, artificiales, pero que iban a ser algo más fuertes. Aunque no sean tan fuertes, Nakamas, aunque se vea ridículo, si hubieran sido, como he dicho antes, más serios, si los personajes se vieran más serios, tal y cual, y no tan payasos, pues parecerían más fuertes, por lo menos. Parecería una organización más seria. Pero es que encima, fijaros que las Smile ni siquiera son tan importantes. Entonces, o queda algo que no nos han contado de las Smile, que es lo que a mí me preocupa y por lo que yo pienso que son tan débiles. O sea, a lo mejor queda un secreto todavía por desvelarse sobre las Smile, que hace que todos sean fortísimos y me callan la boca. Pero es que ahora mismo pienso que las Smile son una basura, Nakamas. Y pensar en la banda de Kaido, o sea, los más fuertes de su banda, Queen, King, Jack, tienen Zoan, pero Zoan buenas. O sea, pues vale, la del Mammoth, la Ryurionomi modelo petero algo, y la de Queen también, no sé qué, un dinosaurio, ¿no? Pues vale, pues son frutas que son fuertes porque sí, son Zoan mitológicas, o Zoan prehistóricas, o Zoan no sé qué, que vale, son fuertes de por sí. Y esos son los comandantes de Kaido. Y también, ¿quién es fuerte en la esta de Kaido, en la banda de Kaido? ¿Quién más tenemos fuerte en la banda de Kaido? Pues también por los samurais de Orochi que sean fuertes, obviamente, pero eso es una alianza. Quiero hablar de Kaido. Pues los capitanes que ha ido capturando de otras bandas, que no son suyos ni son Zoan, los supernovas que le están apurando, como X-Drake o Basil Hawkins, y en definitiva tíos con sus propias Zoan. No con Smile, o sea, las Smile, que, por favor, contéstame a esto, las Smile, ¿en qué favorecen a Kaido? ¿Qué le están sumando a Kaido? O sea, ¿por qué prefieres un tío con una Smile que puede salir mal y que se quede ahí sonriendo toda la vida, como los plisurs esos, en lugar de un soldado normal que sea más fuerte y serio? O sea, ¿por qué necesitas que tenga forma animal? ¿Por qué necesitas que tenga un brazo tentáculo? ¿Por qué necesitas que un soldado duro tenga cara de vaca Kaido? ¿Por qué? Y no sé, Nakamas, estoy muy rayado con eso, o sea, ¿por qué lloraba Kaido tanto cuando derrotaron a los flamingos? ¿Por qué era su amigo o por qué? ¿Por qué estaba llorando porque iban a perder las Smile? Pero si las Smile son una basura, o sea, no pasa nada por perderlas, Kaido, no llores tío, no pasa nada. Desde aquí te mandamos un saludito desde el canal de Luffy no Mi, mucho apoyo, Kaido, tranquilo, no llores, pero tu banda es una... Y en fin, Nakamas, como he dicho antes, hasta los comandantes de Kaido, que son los personajes más importantes de su banda, son normales, no son usuarios de Smile. No sé por qué tanta historia con las Smile, ha estado muy bien hilada por parte de Oda a la historia de las Smile, con sus efectos secundarios, con los usuarios que la han comido y tal y cual, se viene tratando desde hace mucho tiempo, pero en lo que es organización de la tripulación de Kaido no lo entiendo nada más. O sea, no entiendo por qué su organización, su tripulación, se basa en esto, si no son poderosos. No sé si solo lo pienso yo, si también lo pensáis vosotros, así que dejadme vuestra opinión en los comentarios y nada. No sé, lo he estado pensando y digo, pues yo creo que seguramente la tripulación de Big Mom, realmente, aunque no tenga tanto payaso, bueno, tiene un payaso, vale, pero creo que la tripulación de Big Mom dio la impresión de ser más seria y más poderosa que la de Kaido, donde estamos viendo que la gran mayoría o son capitanes por ahí, capturados por él, pero que no son ni de las bestias, como él dice. Sus bestias son inútiles, son de relleno, como cualquier superdinado, no sirven para nada las Smiles, y sus comandantes, pues sí que tienen zoan de verdad, pero entonces, no sé, da la impresión de que Kaido ha invertido un montón de dinero, de esfuerzo y tal y cual, como nos han contado de la historia, por llegar a Cesar Clown, a Doflamingo, a los bajos fondos, para conseguir Smiles, cuando no valen para nada. Y Big Mom al menos no ha hecho eso, o al menos, pues para eso te compras una tarta gigante y te la comes. Y no sé, nada más. Bueno, que mi opinión era esa, simplemente quería desahogarme un poco, sin guión ni nada, aclarar un poco mis ideas y por favor, decirme en comentarios y haré una encuesta en el canal para que podáis contestar, así que suscribiros y podréis participar en la encuesta cuando la suba a la comunidad. Y mi pregunta es esta, ¿creéis que las Smiles son útiles? Porque mi respuesta es que no, nada más. Tanto Kaido ha caído ha caído, la tripulación ha caído, y la tripulación ha caído, me parece, pues eso, pues lo que ya he dicho, me parece. Espero que el vídeo te haya gustado, no sé, me ha salido de dentro hacer este vídeo, se me ocurrió el otro día, y digo, mira, me voy a desahogar porque esta tripulación me está molestando ya un poco, que se vea tan payasa cuando no tiene por qué verse así, que si el murciélago por aquí volando, que si la alpaca no se quede, que no son serios Nakamas, no son personajes serios, ya entiendo que también te puedes reír con One Piece, obviamente, es una serie para que te rías, pero creo que le resta bastante credibilidad a la tripulación de Kaido que las Smiles sean así inútiles. Si al menos alguno de sus comandantes o un gran grupo fueran Smiles y fueran medio poderosos, vale, pero ya hemos visto que los Gifters son, pues eso, payasos Nakamas. Y nada, que espero que el vídeo te haya gustado, por favor, deja tu opinión en los comentarios, no me odies mucho por hacer esto, simplemente es mi impresión de que la tripulación de Kaido se ve un poco mermada por estas cosas, Kaido el de las bestias, pues no parece el de las bestias, parece Kaido el de las frutas defectuosas, mucho respeto para Kaido aún así, es un personajazo y seguro que es poderosísimo, está claro, no dudo de Kaido, dudo de su tripulación. Y nada, que espero que el vídeo os haya gustado por quinta vez, que dejéis un buen like y os suscribáis Nakamas, y pues nada, dentro de un poco nuevos vídeos. Por aquí a la derecha te voy a dejar otro vídeo que te va a encantar, estoy seguro, es un top de las Akomonomi de la Marina, de los personajes de la Marina, te va a interesar muchísimo, estoy seguro, me lo ocurre bastante además. Y por aquí a la izquierda, un botón para que tú puedas unirte a mi tripulación, para tener una tripulación de verdad, no como la de Kaido. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.